bueno maricina pajar es más guapa que nunca aquí en marbella que nos alegra mucho además ella una parte de ella yo sé que está aquí en marbella y en esta segunda edición de festival vamos en tercera ya perdón corrijo donde estoy elena vamos a vamos a conocer de primera mano todas las proyecciones y toda la puesta en escena maricielo enhorabuena porque fíjate desde los comienzos que apostaste por estar aquí en cine teatro goya con mucho éxito año tras año y un año más sí un año más el tercero y estamos contentísimos con 737 films llegados de 88 países y bueno pues la verdad que es un placer ver llegar gente por ejemplo como él de austria tenemos por aquí gente de inglaterra también del país tenemos gente de barcelona por allí y bueno pues que van llegando de todas partes y que hacen su caminito hasta marbella para celebrar el cine con nosotros para atraer su talento para mostrarlo y bueno pues hemos tenido cuatro días de screenings de pases de películas gratuitos para la ciudad lo hacemos cada año y hoy es el día de la ceremonia de entrega de premios y hay que entregarles los merecidos galardones a los ganadores así que tenemos 20 premios esperándoles que es muy difícil porque con tantas proyecciones 20 premios premios no sé qué es lo que se valora más con toda la experiencia que tiene que es lo mira de otros años y de éste te diré que hay muchas veces que la gente piensa que necesitas un gran presupuesto para para ganar un festival esto no es cierto se valora el talento del director se valora la producción se valora cómo resuelven muchas veces sin presupuesto el tener una gran película y la verdad que cineastas independientes con muy poquito presupuesto han conseguido batir presupuestos de 200.000 euros de un film a lo mejor y tienes films de unos valles que no llegan a 2.000 euros a lo mejor o 1.500 euros y han hecho unos cortometrajes divinos con unos guiones geniales con unos actores fantásticos y la verdad que nos llenan el ver este tipo de proyectos y poderlos compartir con no solamente con la ciudad porque viene gente de todas partes del mundo así que bueno pues es un punto de encuentro es un punto de network donde además también estamos muy orgullosos de deciros que de las dos pasadas ediciones seis de los cineastas han conseguido presupuesto para sus próximos proyectos y 12 han conseguido distribución así que eso es para lo que se hace el festival también es una gran actriz y ya viene de barcelona ahora está viviendo en madrid y este año entra como subdirectora de i film maker va a presentar la gala conmigo y para mí es un honor tener una tía con tanto talento con tanto empuje y con este coraje al lado mío en el escenario están ganas de continuar bueno precisamente quería preguntar eso ya proyecto para el año que viene tendremos una cuarta edición tendremos la cuarta edición claro que si hay film maker y por muchos años mientras ellos sigan inscribiendo y quieran mostrar su talento y quieran seguir buscando oportunidades seguiremos apoyándoles cueste lo que cueste a mí me ha pasado hasta un coche por encima en octubre y aquí estamos hemos cambiado la fecha del festival pero estamos aquí pero está divina así que de verdad muchas gracias por atender gracias hablamos con santi planes el autor de un corto también en estas proyecciones en el film festival esta segunda edición vamos a hablar que nos cuente un poquito de este corto buenas tardes pues bueno nosotros presentamos el cortometraje eclipse que es un cortometraje que hicimos acerca del alzheimer las enfermedades neurodegenerativas en general hicimos de una forma simbólica y bueno eso ha sido lo que hemos pretendido mostrar en el cortometraje está teniendo un poco de recorrido y estamos muy contentos de poder estar en este festival no preguntarme un poquito más cuántas personas intervienen en este corto pues hemos sido un equipo que lo hemos hecho de una forma un poco artesana por así decirlo no ha sido un cortometraje hecho de una forma al uso por decirlo hemos hecho un crowdfunding interno entre los propios miembros del equipo y lo hemos sacado adelante con más ilusión que con medios la verdad hemos puesto toda nuestra buena fe y hemos contado con actrices de un grupo de teatro que se han lanzado a trabajar en el mundo en el mundo del cine con este primer cortometraje y bueno pues lo que te digo ha sido un poco de unir esfuerzos y unir más la buena voluntad que de unos medios súper deslumbrantes muchísimas gracias a ti ellos vienen de UK con un proyecto fantástico que se llama Edge y él viene con un suyo es un cortometraje y él viene con un largometraje increíble que se llama Point of View y viene de Austria y viene con su mamá que no la he visto por aquí bueno pues es una película genial y bueno pues os iremos presentando más nominados a lo largo de la noche pues muchas gracias bueno quieres decir algunas palabras el que ha dicho tronco por la televisión sobre cómo estaba haciendo el filme oh yeah first of all thank you for inviting me to this festival muchas gracias por invitarle a este festival I didn't thank you so far about my film how was it making my movie was the question it was actually very difficult to finish it I almost wouldn't have finished my film because I had a lot of problems and issues dice que ha sido muy difícil llegar a término su película y esto es muy común entre cineastas independientes porque tuvo muchos problemas de producción pero que aquí está con su proyecto terminado yeah but sometimes you need a long breath and you still have to go on doing I think I think most important is not to give up pues lo más importante el mensaje que le da todo el mundo es que no se rindan que a veces simplemente hace falta respirar y continuar para adelante so about edge tell us something about edge how was filming edge well it was great we had difficulty getting permissions to film initially I can't tell you why but you need to watch the film to find out and then it's a one shot so it's one continuous take and we had technical issue after technical issue but our actors and one of them is here today they were amazing and their performance is just outstanding and considering it's give me give me a breath because I have to translate all this okay lo que estaba diciendo es que han tenido también algunos problemas iniciales para hacer su film porque lo han hecho en plano secuencia y aunque luego esté editado el plano secuencia tenía que cubrir toda la totalidad del cortometraje tenían que hacerlo así por un motivo que no puede desvelar porque para eso tenéis que ver el corto que lo hemos visto durante estos cuatro días y lo han disfrutado muchísimo la audiencia pero dice que cuenta con actores como Gary que son fantásticos y que le han dado pues ese performance necesario para poder realizar este cortometraje así que está muy contento de haber colaborado con él pues dice que después de haber grabado un montón la que valió fue la última toma así que otra vez el mismo mensaje nunca os rindáis porque al final las cosas salen oh my god no man sounds so 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 pesimistic like what I said like you know I actually told them that people need to continue that the people need to keep on betting because at the end yeah I'm the most happiest person that I finished that project and I wouldn't have done it without my team to be honest que quiere agradecer a todo su equipo y que se encuentra muy feliz de haberle tenido porque sin ellos no podría haber hecho el proyecto Gosh el income Fiebet Mirel es la escritora, directora y una de las actrices de uno de los cortometrajes que tenemos nominados esta noche, que es Un día como otro cualquiera o casi, sería la traducción en español, y es uno de los cortos que nos ha llegado especialmente, y habla un poco de los intentados de París y demás, es un corto muy impactante, escrito maravillosamente, y bueno, tenemos aquí a la responsable. Queremos preguntarle lo que motiva a hacer este film. ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación es participar de un festival. Es muy divertido de estar aquí. Porque es el viaje para los primeros filmes. Y de encontrar otros representantes. Tu es tu primer film, tu primer film. Es mi primer cortometraje. Es mi primer cortometraje. Es mi primer festival. Lo hice en inglés y ahora puedo decirlo en español. ¿En inglés? Dice que es la primera vez que está en Marbella y que está contenta de poder mostrar su película aquí. Y bueno, pues creo que no habían entendido muy bien lo de la motivación porque estamos tratando de traducir del francés al inglés y del inglés al español, ¿vale? Pero lo que me ha traducido él a mí en inglés es que están contentos de estar en Marbella pudiendo mostrar su film este año. Y también tenemos... No os vayáis porque tengo también un documental. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a los creadores de un documental fantástico. No, no documental. No, no documental. Ficción. 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 Tenemos tantos filmes. Tenemos tantas... Es una película de ficción. Lo que pasa es que como tenemos tantas, me he hecho un lío y te he dicho que era un documental. Entonces, ¿puedes hablar un poco de tu película? ¿Qué te motiva a hacer este film? Es una adaptación de un trabajo clásico en Los Ángeles. ¿Sabes? El hombre se convirtió entre dos mujeres y mafias. Ok. Eso es así. Es una adaptación que ha hecho de una película de mafias y que bueno, que está muy contento de tenerla aquí. Muy de la época, muy de lo que tenemos ahora, ¿no? Ella dice que es un poco de lo que está pasando en España. Está pasando bien. Absolutamente, todo en el lugar. Entonces, queremos desearnos buena suerte. Muchas gracias. Apretiéndonos. Muchas gracias. Pues mira, os quiero presentar, él viene del Brasil con un cortometraje que se llama Albi. Seré? Y yo creo que nadie mejor que él te puede contar de qué va su cortometraje. A mí lo que me encanta de él es que es vegano. Y entonces, oye, yo estoy pensándomelo, ¿eh? Este año tengo muchos amigos que me están empujando y además el pobre, como íbamos de un sitio a otro llevando a los filmes, me decía, no vais a ningún restaurante vegano, ahora a ver si le informas tú que eres más de Marbella, ¿dónde puede encontrar sitios veganos? Y te dejo con él para que hables de su increíble film que se llama L.B. y que le deseamos toda la suerte hoy en la ceremonia. Pues nada, estamos encantados de que vengan, bueno, personajes del cine y que yo sé que son tiempos duros, ¿no? Porque son muchas películas, muchas proyecciones y a lo mejor pues lo tenéis difícil, no sé, ¿cuántos cortos has hecho? ¿Este es tu primero o cuántos ya? Es mi primero corto, sí, esto empezamos en 2016 y terminamos en septiembre de 2017 y es nuestro primero corto y estamos muy contentos que ya tenemos una exhibición en un festival aquí en Marbella, en ese festival que es muy bonito y que es un corto que no hemos dedicado mucho y que es completamente independiente. ¿Qué es lo que has querido transmitir? ¿Qué mensaje lleva consigo? El cortometraje es muy complejo y lleva un mensaje muy mía porque es autobiográfico y con ficción, claro, pero cuenta la historia de un niño que tiene una batalla dentro de sí para ir contra los enseñamientos de su abuela, que son religiosos, y por un amor que tiene por una niña de su clase. Y la batalla va dentro de eso, del amor, de su voluntad y también dentro del machismo que la Biblia impone en las personas. Bueno, pues se le tiene buena pinta porque todo lo que nos pueda llevar ese mensaje, ¿no? Para que llegue a todo el mundo, ¿no? Porque está creado para todas las edades, ¿no? Y tener ejemplos, claro, para todas las edades y principalmente para todo el mundo, para que tiene un buen ejemplo y que pueda hacer lo mejor para la sociedad. ¿Qué es para ti estar en Marbella? ¿Cómo te sientes estando aquí en esta ciudad? A ver, me siento bien, pero me siento falta de mi mitad, que es mi esposa, que ha quedado en Barcelona y que es creadora del cortometraje también, pero es lo que hay, ha tenido que quedar allá para cuidar al hijo y en la próxima. En el próximo año, que ya tendrás tus proyectos, me imagino, ¿no? Sí, sí, ya tenemos un documentario muy interesante también sobre la sexualidad infantil y un cortometraje sobre la relación entre padres e hijos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Hablamos con el señor Luis Miguel, que es el responsable de que esto tenga lugar y esta repercusión que va a tener para Marbella un año más, fin festival. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que esto, con tantas personas, como viene a alojarse aquí a Marbella, pues también hace sus compras, como los restaurantes, me imagino para Marbella y para los cines y teatro Goya, es muy importante tener esta representación de tantas proyecciones de todos los países. Por supuesto, es un acontecimiento y nosotros encantados de que lo celebren aquí en nuestra casa y podamos apoyar a la ciudad de Marbella en todo lo que podamos. Bueno, yo creo ya hablado con Marisielo, que está aquí con nosotros, que nos decía que le preguntaba, ¿y el año que viene habrá un cuarta edición? Y me decía, por supuesto, por supuesto. Lo que estaba diciendo es que estábamos totalmente agradecidos a Cines Teatro Goya, porque si no fuera por su apoyo y por su ayuda, este festival no hubiera podido tener lugar. Y creo que es no solamente bueno, sino necesario que llegue a la ciudad cine de 88 países, ya que no hay otro tipo de ayudas. Que se haga una ayuda desde una empresa privada, como es Cines Teatro Goya, es no solamente de agradecer, sino que es admirable. A ver si los demás cogen un poquito también de ejemplo. Me hago un cine... Es un poco que estoy diciendo las cosas a veces. Perfecto. Que está totalmente uno de los cines con un sonido, pantallas, todo puesta a punto, ¿no? Para que estas proyecciones resulten perfectas, ¿no? A la hora... Perfecto, pero lo más importante son los creadores y la gente que los promociona, que es la que tiene el verdadero mérito. Nosotros nada más les damos cabida para que puedan... Pero puedo decirte que de otros años, este es nuestro tercer año, y que han pasado por aquí cineastas que están acostumbrados a ir a los Goya, Sitches... Se quedan impresionados con las instalaciones de este cine y con lo bonito que es. O sea, porque realmente desde que se hizo la reforma hay mucha gente que todavía no conoce la gran reforma que se hicieron en estos cines. Y hay un antes y un después en los cines Teatro Goya. Y la verdad que cuando vienen lo primero que alucinan es decir, madre mía, las salas son increíbles. Y tenemos como la Sala 7, que es algo así acogedor, que tiene su bar arriba, donde la gente no solamente puede ver los films, sino que puede comentarlos. Los filmmakers, como tenemos ahora mismo, está sucediendo en este momento, que tienen ese momento de network, donde unos pueden conectar con otros. Y las instalaciones están preparadas para eso, pero que a la hora de hacer un screening de un cortometraje no es lo mismo verlo en un cine que tenga déficits de sonido, o que no se vea bien una imagen, a un cine que está preparado como este, para poder dar en su máximo apogeo esas películas que les ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo realizar. Así que todos ellos están agradecidos y emocionados de estar aquí esta noche. Bueno, mire, ¿alguna palabra más que decirles? Muchas gracias y que seguiremos intentando mejorar para que eso sea no solo así, sino que sea mejor. Muchísimas gracias. Vamos con la gala ya, pero ¿y si lo estamos deseando? Ya, venga. Ellos parten como favoritos esta noche. Es un cortometraje que no ha dejado indiferente a nadie, el cortometraje de Mama. Y os voy a traducir un poquito porque ellos hablan inglés. Sí, sí, sí. Ok, así que dije que, personalmente, para mí, el juez tiene sus propias decisiones, pero para mí, como director del festival, uno de los filmes cortos que me disfruto más fue Mama, porque creo que es un concepto increíble. Creo que es un concepto increíble. Es sobre un bombardeo en Siria y lo que hacen es vivir este bombardeo desde el punto de vista de una niña pequeña. Y ya, hablando del cortometraje se me ponen los pelos de punta, o sea, no te quiero decir más. So, I want to ask you a question about the short film, and it's like we were very impressed about the visual effects. That's the first thing. All the filmmakers were saying that it was one of the explosions that we ever seen in film, better than. So, who was the responsible of this and how, 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 how was, who has the idea of making a short film from the point of view of a little girl, instead of a, we always see these kind of films, but from grown up, but not from a little girl. Yeah. First, I'd like to start with the idea. It was like the Syrian thing was going on very high attention in Turkey. So, government was trying to make some projects about it. We thought making a short film and make, putting it on international area can take attention we need. So, we started to work it on with a creative agency, and they were good in the scripts, but our director, Eduardo Vietes, he's not here right now. He was keen on showing what's going on from the eyes of this small girl, yeah, from the Raba. And then, we got into it, we had made interviews with Syrian little girls, and watched some videos, and the tragedy was really hard for us to carry. Two of them, right? They're twins. Yeah, twins. They were amazing. We have this film on, and we thought that the best way to make it was a short film. They could be presented at festivals, and that they could be able to reach many parts. And here we are in Marbella, talking about Syria and Turkey. So, we think they have managed. The goal is. Thank you very much. And really good. A nice ride. Thanks. ¡Gracias!